Vamos a arrebatar, vamos Aunque se levante mil gigantes contra mí, no temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Hoy soy cabeza y locura y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverá con creces Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios me ha decenete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverá con creces Este Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios me ha decenete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para dar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que te devuelve lo que te roba Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverá con creces Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, 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 lo que es mío Soy recobero de lo que a mí me pertenece Lo que he necesitado me lo devolverás con crecer Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que he necesitado me lo devolverás con crecer Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato, mi familia, papá, arrebata, tu hijo, tu matrimonio Vamos, tus padres, tus hermanos, tus sobrinos Vamos, arrebata, ey Yo te arrebato a los tesoros de los cielos Que perderé en mi casa Arrebato, arrebato Arrebata, porque el reino de los cielos ha sufrido un ataño violento Y solo lo violento lo arrebata Arrebato, 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 lo que es mío Lo que es mío Arrebato, arrebato, aleluya Es lo que es tuyo que vas a arrebatar Es lo que está en el propósito de Dios que tú vas a arrebatar El propósito de Dios salvar a tus hijos El propósito de Dios transformar tu casa El propósito de Dios levantarte El propósito de Dios llenarte de su espíritu El propósito de Dios bendecirte abundantemente ¡Arriba!